¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 15 de Erkai. ¡Comencemos! Este nuevo capítulo comienza con Reyyan. Ya es de noche y la vemos en su habitación. Reyyan está mirando la foto del matrimonio de Miran y Gonul. En ese momento entra Yaren con una enorme caja. Reyyan esconde la foto y le pregunta qué está haciendo. No estoy de ánimos para escuchar tus palabras venenosas. Yaren le dice, desde ahora seremos buenas cuñadas. Dentro de esta caja está tu vestido de novia. El último que escogiste yo lo destruí y por eso te traje este, para hacer las paces. Reyyan solo la mira y Yaren le dice que le trajo un regalo. Ella le entrega un sobre. Reyyan abre el sobre y saca fotos de su matrimonio con Miran. Yaren sonríe y le dice que tiene que destruirlas antes de la boda. No quiere que esté triste recordando lo que le pasó. Yaren ríe y se va. Reyyan empieza a llorar y dice, ¿Cuánto tiempo más te llevaré en mi mente, Miran? Pero no, no puedo perdonarte luego de todo el sufrimiento que me causaste. La escena cambia a Miran y Firat. Ellos están aún en el columpio. Miran dice, siento que estoy perdiendo la cabeza, la cordura. Ya no sé en quién creer. No sé si todo lo que hice fue correcto. Firat le pregunta, ¿qué pasó? ¿Acaso Hazar Sadoglu logró confundirlo? Miran dice, ese hombre dijo que estaba enamorado de mi madre. Que él no tuvo nada que ver con la muerte de mis padres. Me dio una versión totalmente opuesta a la versión que me contó mi abuela por años. Cuando fui a la tumba de mi madre, él estaba ahí, arrodillado, llorando, expresando su dolor. ¿Cómo alguien que hizo algo tan malo podría hacer eso? Firat dice que quizá es su conciencia. Quizá está confesando sus pecados. Quizá solo lo hizo para confundirte y al parecer lo consiguió. Nos vamos a la mansión Sadoglu. Vemos a Nasu conversando en la sala con Sihan y Haddan. En ese momento entra Hazar y le pide a su padre conversar a solas. Haddan dice que todos los problemas que están teniendo se deben a todas las conversaciones que tienen a solas. Exijo saber qué es lo que hablarán. Sihan le dice a Haddan que salgan, los dejen solos. Haddan y Sihan salen. Haddan se va a su habitación y Sihan se queda parado en la puerta escuchando. Hazar le dice a su padre. Te exijo que me cuentes lo que realmente pasó la noche que Dilshan murió. Todos los detalles. Nasu le dice que eso es del pasado. Ya no importa. Hazar le dice que aún no es asunto del pasado. Lo que ocurrió ese día está afectando nuestro presente. Hoy Miran me apuntó con un arma en la cabeza. Diciendo que cobraría venganza por la muerte de su madre. Hoy lo hice desistir, pero mañana no sé qué pueda pasar. Él, al parecer, esperó 27 años para vengarse y lo hará. Esto aún no termina. Así que mejor dime lo que pasó esa noche. ¿Qué ocultas? Nasu le grita y le dice que no oculta nada. Ya se lo dijo miles de veces. Esa noche, cuando llegué al lugar, tú estabas herido. El esposo de esa mujer estaba muerto y ella también muerta a su lado. Entonces, solo te saqué de allí. Y al día siguiente, los Aslanbey nos culparon por lo sucedido. Hazar dice, ¿O hay algo que me estás escondiendo? ¿O los Aslanbey tienen un secreto que no sabemos? Nasu se pone de pie y dice, Eso es todo. No sé más. En ese momento, Sihan toca la puerta. Entra y le dice a Hazar, No, apruebo el matrimonio de Azad y Reyyan. Mi hijo perdió la cabeza y estoy cansado de lidiar con él. Ocúpate de eso, por favor. Hazar le dice, Tomaré mi familia y me iré de este lugar. Luego, cada uno solucionará sus problemas. Sihan le dice, De aquí hasta que te vayas falta mucho. No podrás hacer nada para evitar esa boda. Mejor llévate a tu hija de aquí lo antes posible. Hazar le dice, ¿Me estás pidiendo que cambie mis planes para proteger a tu hijo? ¿Y qué hay de mi hija? Ella solo fue una víctima. Sihan le dice, Todo lo que hemos pasado es por culpa de tu hija. Haz lo que te dije y no intentes confrontarme. Hazar le dice, La familia es la que se pone de tu lado en momentos difíciles, No la que te confronta y se pone en tu contra. Hazar se va y Sihan se queda viéndolo. La escena cambia a la mansión Aslanbey. Vemos a Azize, Elif, Gonul y Sultan cenando. Miran llega y Gonul sonríe. Le da la bienvenida y le dice, Veo que llegaste solo. Entonces los rumores son ciertos. Escucha a los guardias diciendo que Reyyan se casará con Azat. Miran se enoja y dice, Buenas noches. Él se va enojado a su habitación y Azize le dice a Gonul, Lograste traerlo a casa, pero ahora el trabajo será mantenerlo aquí. Y con esa pésima estrategia lo más probable es que te quedes sola. Eres una inepta. Nunca aprenderás. Azize se pone de pie y va a la habitación de Miran. Ella entra, lo ve algo nervioso y le pregunta, ¿Qué le pasa? ¿Acaso estás así porque esa muchacha se casará? Miran le dice, Mi padre y mi madre. Te exijo que me digas la verdad de cómo ellos se casaron. Azize le pregunta de qué se trata esto. Miran le dice, Dime algo más. Aparte de la misma historia que siempre me contaste, Dime si mi padre y mi madre se amaban. ¿Cómo era su matrimonio? ¿Cómo eran sus vidas? Así se le dice. Ellos estaban muy enamorados, Pero Hazar Sadoglu estaba obsesionado con tu madre. Y por esa obsesión, ella murió. Miran le dice, Jura que eso es verdad. Así se le dice. Esa es la verdad que existe en nuestra familia. Puedo contarte más detalles si quieres, Pero antes tienes que decirme, ¿Qué te hizo cuestionarte sobre la verdad? ¿Quién es el responsable de tu angustia? Miran, enojado, dice, Hazar Sadoglu. Hoy, cuando fui a la tumba de mi madre, Lo vi a él arrodillado llorando Y hablando con tanto dolor. Cuando lo vi, perdí la cabeza. Saqué mi arma e iba a matarlo. Pero él dijo que amaba con locura a mi madre Y que él no la mató. Así se dice. ¿Tú le creíste a ese bastardo mentiroso? Él solo quiere jugar con tu cabeza. Merece nuestro desprecio. El padre y la hija lograron engañarte. Así se acerca a Miran y le dice, Te lo dije. Que solo tengas lugar en tu corazón para tus padres. Pero no me hiciste caso. Esa maldita chica te disparó. La trajiste aquí. La trataste con respeto. Ella aprovechó la primera oportunidad. Escapó de aquí y se largó con su amante. Miran grita. Silencio. Él empieza a agitarse. Así se va atrás de él y le dice, No puedes respirar. Sientes que te arde el corazón. Miran grita que se calle. Así se le dice. Tienes que escucharme. El padre te confundió. La chica se burló de ti. Ellos te pusieron en mi contra. No olvides lo que le hicieron a tus padres. Ellos deben pagar. Esto aún no termina. Miran dice que él no perdonó a nadie. Ellos pagarán todo. Así se le dice. Nunca más vuelvas a cuestionarme con tus dudas. Tu madre está muerta y no puede decir lo que pasó. Pero yo sí puedo hacerlo. Miran llorando le dice que sí. La entiende. Así se empieza a decir. Oh, Dilcha. Entiende a tu hijo y perdónalo por su actuar. Miran grita muy fuerte. Basta. Tengo bien claro quién es el enemigo y no he perturbado el descanso de mi madre. Miran se va y así se dice. Espero haber logrado que tanto tu corazón y tu mente estén de nuevo de mi lado. La escena cambia a Hazar. Él está conversando con Sera. Hazar le pide más tiempo para poder irse. Sera solo no dice nada. Hazar le dice. Acabé de hablar con Sihan. Dijo que ya no puede controlar a su hijo y no puede hacer nada para evitar esta boda mañana. Él me pidió que me lleve a Reyyan a otro lado. Es la única forma de evitar la boda. Sera le dice que es verdad. Podrían enviarla a otro lado. Así ganaremos tiempo hasta que nos vayamos. Hazar le pregunta. ¿A dónde podrán enviarla? Sera se queda pensando y empieza a sonreír. Al mismo tiempo, en la habitación de Reyyan la vemos sentada en su cama algo triste. En ese momento entra Hazar y le pregunta por qué volvió a llamarlo primo. Desde mañana seré tu esposo. Hazar intenta coger la mano de Reyyan, pero ella quita rápidamente su mano. Hazar dice. Nada va a cambiar. Nunca lo vas a olvidar. Ese desgraciado siempre está en tu mente y corazón. Entiéndelo por favor. Todo lo que él hace y dice es mentira. ¿Por qué sigues pensando en él? Reyyan le dice. Ya hablamos sobre esto y tú lo aceptaste. Hazar enojado se pone de pie. Golpea el guardarropa y dice. Tú pusiste dos condiciones para este matrimonio. Pediste que te trajera a esta mansión con tus padres. Lo hice y desafié a todos aquí. La segunda fue que no puedo tocarte. Lo acepté también, pero lo que nunca aceptaré es lo que te hizo ese hombre. Hazar grita y dice. Dime cómo puedes seguir pensando en él luego de lo que te hizo. Dímelo. Reyyan le dice que se calme. La está asustando. Hazar se arrodilla ante Reyyan y le dice. Sé que no me amas ahora. Me estás dando esta oportunidad por protección o otro motivo. Pero sé que algún día me amará sin darte cuenta. Reyyan solo llora y Hazar se pone de pie y le dice. Lo difícil no es amar a alguien, sino el soportar no ser amado. Tú nunca experimentarás eso, porque mi corazón te pertenece. Él se va y Reyyan sale a la terraza a tomar aire. El capítulo acaba con Reyyan. Su padre Hazar sale y le dice. Hoy conocí al verdadero Miran. Él no sabe lo que es el amor. Su corazón está lleno de odio. Así tú estés en su corazón, él no sabe lo que es amar. Le lavaron el cerebro. Reyyan solo lo mira. Hazar le dice. En cuanto a Hazat, Reyyan dice. Ya tomé mi decisión. Hazar le dice. Te diré algo. Pondrás atención y me harás caso. Hazar empieza a decirle algo a Reyyan. Pasan las horas y ya todos están durmiendo. Reyyan sale de su habitación y se va a ver a su caballo. Reyyan saluda a su caballo y en ese momento Miran aparece atrás de ella. Reyyan le pregunta. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo entró? Miran le dice. Necesitaba verte de nuevo. Reyyan intenta salir, pero Miran la detiene. Reyyan le dice que no quiere verlo. Miran dice. Tus ojos dicen algo muy diferente. Reyyan le pregunta. ¿Qué dicen mis ojos según tú? Miran dice que me quede contigo. Reyyan le dice que está viendo mal. Reyyan le pregunta. ¿Qué quieres de mí? Miran le dice. Que te quedes a mi lado siempre. Reyyan recuerda lo que le dijo Gonul. Que Miran es su esposo. Reyyan le pregunta a Miran si hay algo más que quiera decirle. Miran solo la mira fijamente, pero le dice que no. Reyyan pone un rostro de tristeza. Al parecer, si Miran le decía que está casado con Gonul, ella podría pedir una explicación y perdonarlo. Pero Miran no lo hizo. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.